Algunos de los actores confían en las prótesis y el maquillaje para transformarse en sus personajes, mientras que otros toman un camino diferente, a veces pierden mucho peso y otras ganan toneladas de músculos. Sea lo que sea que elijan estos actores para asumir sus roles, los resultados son siempre sorprendentes. Echa un vistazo a algunas de las transformaciones extremas por las que pasaron estas estrellas. ¡No hay CGI aquí! ¿Recuerdas cuando todo lo que sabíamos de Chris Pratt fue que interpretó al adorable y robusto Andy Dwyer en Construyendo un Parque? Por varias temporadas, el dulce y un poco más gordito Pratt se abrió paso en los corazones de todos en el departamento y de todos nosotros mirando desde casa. Luego vino Guardianes de la Galaxia, donde perdió 60 libras, 27 kilos, en 6 meses, más de una tonelada de músculo. Después de revisar por completo su dieta y hacer ejercicio durante 3 o 4 horas al día, Pratt pasó de ser hamster a bestia. Johan Hill no comenzó como un galán de Hollywood, pero pudo haberlo sido. Para su papel en la serie Maniac de Netflix, el Hill que conocemos y amamos en las películas como Supercool y Este es el fin, se había transformado casi por completo. Justo luego de filmar Juegos de Armas, para la cual subió 40 libras, 18 kilos, para interpretar a Efraín Diveroli, Hill adelgazó y en Maniac se le ve en forma y saludable. Si bien la transformación física de Natalie Portman en El Cisne Negro podría no ser obvia para algunos, fue tan agotador para Portman que incluso hubo momentos en los que sintió que podría morir. Para prepararse para la película, la actriz estuvo ensayando durante 8 horas diarias con una cantidad realmente mínima de calorías. El director Darren Aronofsky afirmó que ella básicamente sobrevivió con zanahorias y almendras, además de una costilla rota. En estos días, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la versión de Tom Hardy que vimos como Bane en El Caballero de la Noche Asciende, pero en realidad la película que comenzó su transformación fue Bronson en 2008. Antes de esta película, Hardy nunca había ganado tanto peso y músculo para cualquier otro papel, y fue una gran diferencia. Tuvo que ponerse realmente fuerte y transformar toda la parte superior de su cuerpo. Jared Leto es otro actor que es conocido por su disposición para hacer lo que sea necesario para entrar en el personaje, como torturar a sus compañeros para el escuadrón suicida o transformar su cuerpo como en capítulo 27. Para interpretar al hombre que mató a John Lennon, Leto subió 67 libras, 30 kilos. Aparentemente fue tan duro para él que al final de la filmación, Leto no era capaz de caminar demasiado en el set. No lo recomienda ya que realmente sufrió mucho por haber subido tanto de peso tan rápido. Demi Moore nunca ha tenido miedo de asumir un personaje, y su transformación hasta el límite realmente lo demostró. No solo quería parecerse a Jordan O'Neill, la primera mujer de la marina, también quería entrenar como ella. Todas las mañanas se levantaba a las 4 para entrenar antes de irse al set, trabajando con entrenamientos de la Fuerza Naval para hacerlo auténtico. Usando pistas de obstáculos, flexiones con un solo brazo, sentadillas en el barro y hasta correr bajo el agua. Fantine de Anne Hathaway podría no haber pasado mucho tiempo en la pantalla de Los Miserables, pero esto no significa que su cuadro emocional no haya tenido un gran impacto. Su dedicación al papel no puede ser subestimada, ya que su dieta fue estricta para bajar 25 libras o casi 12 kilos y parecer casi muerta como ella dijo. Para hacerlo en poco tiempo, Hathaway comió solo dos pequeños trozos de pasta de avena al día durante la filmación, a lo que ella se refería como un poco loco. Otro actor que fue premiado por la academia por su extrema transformación en un papel, fue el británico Sir Ben Kingsley, por su interpretación de Gandhi. Kingsley no solo bajó 20 libras, 10 kilos, sino que hizo todo lo posible por vivir un estilo de vida tan cercano a la activista hindú. Practicó yoga, meditación e incluso aprendió a hacer su propia ropa como Gandhi. Incluso cambió su dieta para copiar por completo a Gandhi, renunciando a la carne, los lácteos y los alimentos procesados. Puede que Jake Gillihan haya comenzado su carrera con papeles un poco raros como Donnie Darko, pero su buen aspecto le ha dado su lugar como un galán de Hollywood. Es por eso que su transformación para el espeluznante Lou Bloom en Nightcrawler es impresionante. Para perder 30 libras, 14 kilos, vivía de ensaladas de col y goma de mascar. Además, corría 25 kilómetros desde su casa hasta el set todas las noches, porque casi toda la película fue filmada de noche. La transformación de Emma Stone podría no haber parecido tan grande para su papel de Billie Jean King en la Batalla de los Sexos, pero su entrenamiento para el papel demuestra lo contrario. No solo verse como un atleta profesional, sino para poder jugar tenis todo el día, todos los días. El entrenador de Stone revisó su nutrición por completo y la entrenó en el gimnasio 5 días a la semana, incluso dos veces al día. Se centraron en desarrollar su fuerza para representar a Billie en la vida real. La mayoría de las veces estas transformaciones físicas funcionan de la mejor manera, pero no siempre es así, como el caso de Ryan Gosling en Desde mi Cielo. Pero espera, Ryan Gosling no estuvo en esa película. Bueno, eso es porque el director Peter Jackson no estaba de acuerdo en que el personaje Jack Solomon luciera de esa manera. Gosling subió 60 libras, 27 kilos, sin consultar a Jackson, quien estaba ocupado en la producción. Cuando Jackson finalmente vio al nuevo Gosling, lo sacó de la producción y fue reemplazado por Mark Warburg. ¡Auch! Si Gosling hubiera estado trabajando en la angosta de Yorgos Lanzimos, las cosas podrían haber funcionado un poco diferente. Pero en cambio Colin Farrell asumió la tarea de subir 40 libras, 18 kilos, en dos meses para la comedia negra sobre un hombre muy solitario. Afirma que fue fácil, simplemente abandonó todas las ideas de control de porciones y el trabajo se hizo solo. Si bien podría haber sido fácil subir de peso, bajarlo suena un poco más difícil. Farrell tuvo que agregar más series de ejercicios como Loco. Hilary Swank sorprendió a todo el mundo con su interpretación como boxeadora en Golpes del Destino, y la actriz ganó cada gramo de elogio que recibió. Durante 90 días, Swank entrenó en el boxeo dos horas y media todos los días, más otras dos horas de levantamiento de pesas todos los días, seis días a la semana. Y no solo eso, sino que también consumía 210 gramos de proteína al día y una tonelada de grasa para ganar todo ese músculo tan rápido. También bebía 8 a 12 claras de huevo con aceite de lino. Las películas de boxeo son una gran excusa para que los actores revisen su cuerpo para entrenar el personaje, que es exactamente lo que hizo Will Smith para el papel de la leyenda del boxeo Muhammad Ali. Para ello, tuvo que subir al menos 35 libras, 16 kilos, de puro músculo, haciendo ejercicio durante seis horas al día, cinco días a la semana durante casi un año. Comenzó el año siendo capaz de levantar 175 libras, 80 kilos, y terminó levantando más de 365, 165 kilos. Hablando de transformaciones en películas de boxeo, simplemente no podríamos avanzar sin mencionar al tipo que lo hizo primero, Robert De Niro en Toro Salvaje. Como se lleva a cabo durante décadas, el peso de De Niro fluctuó como loco en el transcurso del rodaje. Primero debía ponerse en una forma increíble y luego subir 60 libras, 27 kilos, en las últimas escenas de la película. Es una gran dedicación en la que toda la producción se detuvo mientras él fue a Italia a comer como loco. Una de las primeras actrices que impresionó con su transformación para un papel en una película fue Renée Silweger, por su interpretación icónica de Bridget Jones en la primera película de El diario de Bridget Jones. Silweger aumentó 30 libras, casi 14 kilos, para interpretar a la británica. Si bien eso no puede parecer tan drástico, una vez que la película terminó, inmediatamente se puso en forma y súper musculosa para su próximo y muy exigente papel como Roxy Hart en Chicago. Es difícil imaginar a Chris Hemsworth como algo más que el dios del trueno, pero hubo un momento en que Hemsworth era bastante más delgado. Trabajando con un ex entrenador de la fuerza naval, Hemsworth se enfocó específicamente en hacer que sus brazos fueran lo más musculosos posible, ya que Thor se la pasa jugando con el martillo más pesado del universo. Si bien aumentó 20 libras, 10 kilos de músculo para el papel, no se ha detenido y se ha determinado a mantenerse en su forma de dios desde entonces. Si bien ya mencionamos el increíble y espeluznante adelgazamiento de Jake Gyllenhaal para la película Nightcrawler, el actor merece un agradecimiento más por volver a cambiar para su papel posterior en la película de boxeo Revancha. Tuvo que cambiar por completo todo su físico nuevamente, entrenando 6 horas al día durante 6 días a la semana. No solo se vio afectado su cuerpo, sino su vida personal también, ya que su dedicación al papel le costó su relación con Alisa Miller. Cuando piensas en el actor J.K. Simmons, la palabra totalmente musculoso probablemente no son las primeras que se te ocurren. Pero eso es lo que fue, primero para la película Terminator Genesys y luego para asumir el papel del comisionado Gordon en la Liga de la Justicia. Para ponerse en la mejor forma de su vida, Simmons recurrió a un entrenador y ex marino favorito de Hollywood, Aaron Williamson, quien ha trabajado con Dwayne Johnson, Zac Efron y Jamie Foxx en una forma increíble. Para interpretar a un hombre que ha quedado varado en una isla desierta en Castaway, Tom Hanks está decidido a lucir lo más auténtico posible perdiendo hasta 55 libras, 25 kilos. Pero primero, antes de comenzar la producción, tuvo que aumentar 50 libras, 23 kilos, para parecer un hombre de mediana edad para las escenas antes del accidente de avión. Luego la producción se detuvo durante un año para que Hanks dejara crecer su cabello y comenzara su dieta extrema y régimen de ejercicios. El papel de Lisbeth Salander en La chica del dragón tatuado requiere una seria dedicación de cualquier actriz lo suficientemente capaz de enfrentarla. Y por suerte, Rooney Mara tuvo la valentía de hacerlo. Además del corte de pelo salvaje, Mara tuvo que mantenerse alejada del sol para verse pálida, y bajar de peso para parecer casi anoréxica. Si bien no habló mucho sobre su transformación, en una entrevista el director David Fincher bromea acerca de permitir que Mara comiera una uva o una hoja de lechuga, lo que sugiere que estaba llevando una dieta muy estricta. Para interpretar con precisión a un hombre de la vida real que murió de hambre, Emil Hirsch pensó que sería necesario hacer lo mismo para la película haciendo rutas salvajes. El actor afirma que cuando fue elegido para el papel tenía un peso normal de 156 libras, 71 kilos. Luego durante el rodaje bajó 130 libras, 60 kilos, y a medida que avanzaba la película y su personaje, se moría de hambre lentamente en el desierto de Alaska. Perdió 15 libras, 7 kilos. Aparentemente lo único que quería era una barra de chocolate. Charlize Theron es sin duda una de las mujeres más bellas de la historia. Algunos la habían catalogado como nada más que eso. Charlize sorprendió a todos con su transformación con la asesina en serie Aileen Wuornos en la película Monster. No solo subió 30 libras, 14 kilos, sino que lucía como una persona completamente diferente, pero funcionó ya que se llevó a casa el premio de la academia como mejor actriz por el papel. El Club de los Desahuciados fue una película increíble por todo tipo de razones, pero una de las cosas más sorprendentes fue la transformación total que sufrió Matthew McGonaghey. Generalmente conocido por su buen físico, McGonaghey se comprometió seriamente a verse como Rund Woodruff, un hombre que sufre de VIH en la vida real. Aunque se le ve muy enfermo en la película, dice que lo hizo de la manera más saludable, perdiendo 3.5 libras, casi 2 kilos, por semana durante 4 semanas hasta que alcanzó el peso ideal. Y por supuesto, llegamos al hombre que lo ha dado todo, el maestro en cambiar todo su cuerpo por un personaje, Christian Bale. Todo comenzó con El Maquinista en 2004, cuando Bale bajó 110 libras, 50 kilos. Por supuesto, dio un giro y estuvo de vuelta para Batman Inicia. Pero creemos que nada superará esto, su transformación más reciente para Dick Cheney en el vice de Adam McKay. Y dicen que actuar es un trabajo fácil. ¿Qué piensas de estas locas transformaciones de cuerpo? ¿Son necesarios para interpretar un papel o es un poco exagerado? ¿Olvidamos alguna transformación física aún más extrema? Déjanos saber en los comentarios y esperamos que te hayas divertido.